Me roba, me roba, me me llevo Me roba, me roba, me roba, me roba mi so apply Me roba, me roba mi sopa Me roba, me roba, me bañeva Arriba, corredor, huela Y mi santo, tajona Yo quería tocarle a todos Porque no me aconsejo Yo dije por eso lo que con Es lo que me pasó Vivo caminando por ahí Cuando de repente apareció Pero no es lo grande y vale Me quiere robar Me roba, me roba, me roba Me roba, me roba, me bañeva Me roba, me roba, me bañeva Me roba, me roba, me bañeva Solo para la llana de Estados Unidos Van a la pabucela Van a la pabucela de la corta San Capitán